Yo que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y yo De dónde me viví, de dónde me viví, de dónde me viví De dónde estás sin salud, de dónde no De dónde no sé, nunca, nunca me hacías De dónde no me voy, de dónde no sé Mira que... Mira que... Mira ahora yo voy a ser feliz y con puro amor De repente y sin amor De mi convirti en su vida de Dios En día que de aquí te amores tú Voy a ver por fin de una vez tan luz Y con puro amor si tú te queres Este día de hoy te has perdido En día que de aquí te amores tú 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 Ay mamita, no me matone por favor Pero yo, soy romántico